Este pasado fin de semana el piloto de Cambria al fin podía ponerse a los mandos de su nueva montura. Lo hacía en la presentación oficial del coche que utilizará esta temporada a nivel nacional y que previsiblemente arrancará el próximo mes de julio. La última generación del Hyundai R5 llegada directamente desde las instalaciones alemanas de Hyundai Motorsport. Un acto de puesta de largo a la que acudía la prensa y sus principales patrocinadores y que se desarrollaba en el circuito lucense de Apastoriza. Iván Ares y David Vázquez lucían orgullosos en pista los colores del coche con el que pelearán esta temporada en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto. El objetivo no es otro que revalidar el título obtenido en 2017.